Dítese, Leo Meléndez Producciones presenta el siguiente programa Bienvenidos a El Visor, El Visor, donde lo que vemos lo contamos Porque yo al que pille lo sabe Hola, muy buenas tardes Hoy es viernes 19 de julio del año 2024 Esta es la primera emisión a través del canal CNC Y las diferentes redes sociales para todo el mundo De El Visor, desde Valledupar, en el departamento de Cesar Estamos todo el equipo de El Visor para entregarles información local, regional, nacional e internacional Pero no solamente información, sino mucha diversión Estamos con ustedes, con todo el equipo del Visor Jessica Ahumada en la gerencia Carla Mendible Edilberto Castillo Por supuesto, Luis Carlos Forero que personaliza al personaje Elquilla, entre otros Y Heider Moreno que personaliza a Inocencio Primero que todo, las damas del Visor, buenas tardes, Carla Mendible Buenas tardes, Leo, y la verdad estoy muy contenta de estar aquí esta tarde, este viernes Sabroso fin de semana para traerle información a todos nuestros televidentes Feliz de poder otra vez llegar con El Visor a toda la población vallenata Y por supuesto a todo el departamento del Cesar Bueno, y que tiemblen los políticos porque llega Dilberto Castillo Dilberto, buenas tardes Buenas tardes, Leo, buenas tardes a la audiencia que espero que sea mucha No solo en esta primera emisión de El Visor, sino de aquí en adelante Así es, sí señor, igualmente lo que deseamos De antemano, gracias por preferirnos como su medio de comunicación Y medio para entretener a cada uno de sus hogares O donde se encuentren en estos momentos Vamos a darle la bienvenida a dos personajes muy importantes del Visor Luis Carlos Forero, buenas tardes Leo, buenas tardes y buenas tardes a todos los que están allí viéndonos Que antes nos escuchaban y ahora nos van a ver Y contento, Leo, de ser parte de este excelente proyecto que arrancamos hoy con todo, Leo Gracias, gracias Heider Moreno, personaliza Inocencio Estaremos escuchando únicamente a Inocencio Que es ese personaje que quieren mucho Los que ya nos escuchaban, como lo dice Luis Carlos Y que ahora nos pueden ver Inocencio, bienvenido aquí al Visor Buenas tardes, Leonardo Buenas tardes también para todos los... Ya no son radioescuchas, Leonardo Ya no son televidentes Que nos escuchan en toda la bolita del mundo También porque salimos en todas las redes sociales, Leonardo Buenas tardes para todos Y bueno, hoy viernes con todas, Leonardo Hoy viernes, 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 viernes con todas Así es, viernes 19 de julio Mañana es 20, 20 de julio Día de la independencia Día de la independencia Así que vamos a hacer un sondeo Sobre qué tanto sabemos Sobre por qué se celebra el 20 de julio En Colombia, Edilberto Mire, yo creo que el 20 de julio En mi parecer Se ha ido detiñendo un poco Con relación a las épocas aquellas del colegio Yo recuerdo Por lo menos en el caso mío Donde la señora Cata El 20 de julio Había acto cívico Y teníamos que ir en fila A la plaza principal del pueblo Y era una fiesta grande Yo siento que eso se ha ido perdiendo Cuando debería ser más fuerte ahora el fervor Porque ahora tenemos redes sociales Tenemos WhatsApp Tenemos una cantidad de herramientas Que deberían ir en pro de esa celebración Pero se va perdiendo Claro que sí ¿Cómo recuerda usted, Carla? También el 20 de julio En esa temporada O esa época de colegios De universidad Bueno, como saben Yo soy de Arauca Y pues allá en Arauca Hacíamos desfiles Desfiles en todos los colegios Con el ejército nacional La policía Hacíamos desfiles por toda la capital araucana Por toda Arauca Hacíamos desfiles por las calles La gente salía Acompañarnos todos con la bandera Y cada colegio iba Pues representado con su uniforme de gala Bien uniformadito Bien vestidito Y eso era lo que hacíamos nosotros En esa época Bueno, quiero conocer Cómo vivía En su pueblo Cagajunto Inocencio El 20 de julio Bueno, Leonardo El 20 de julio Allá en Cagajunto También se hacían Esa Esa Esos actos en el colegio También En el colegio de Cagajunto La primaria de Cagajunto Muchos Cagajunteros Saludos a toda mi gente de Cagajunto Que nos ve también En TV Cagajunto Está en retransmisión Leonardo También hacían el desfile Llevaban uno la banderita aquí Esa fue la única El único vez en el colegio Que yo portaba la banderita El 20 de julio Porque no la llevaba más De verdad No estaba bandera No lo premiaron nunca Leonardo Porque es que yo estoy terminando Apenas Como todo buen alcalde Apenas que yo estoy terminando La primaria Ahora en la nocturna Comprendo Comprendo Eso es bueno Sí señor Claro Y le doy un consejo A todos los alcalde Que todavía no han terminado La primaria y el bachillerato Que se pueden terminar todavía Eso La primaria Bueno, no se preocupen También vamos a preguntarle Alquilla Pero quiero preguntarle Luis Carlos Forero Cómo recuerda la época Del 20 de julio En esa época escolar De estudio Sí, las actividades En el colegio Lo que dice Inocencio La banderita Y todas esas cosas Se sentía Ese era Sentir nuestra patria Era el sentido patrio Y lo decía Mi estimado Alberto Eso se ha perdido De hoy Debería verse más así Lamentablemente Ya eso Eso se ha perdido ya Tenemos que rescatar eso Hay que incentivar a la gente Para que se rescate Esa buena costumbre A una prima mía También le dicen 20 de julio Porque también Ella se ha perdido muchas veces Ella ahora le dice 20 de julio Oiga, y la independencia ahora Que se suena De la independencia De la que se habla Es la que reclaman Los signos de los padres Prácticamente Todos se quieren independizar Más temprano que nunca Hay los muchachos De 14, de 15 años Aunque hay de 35 Que no se independizan Por experiencia No lo hagan No hay nada mejor Que estar en la casa Con los papás Por favor Pagar servicios Responsabilidades Claro Carla En su época Cada cosa tiene su tiempo Primero viene la etapa De la niñez La adolescencia Viene la juventud Viene la etapa De la universidad Cuando ya El muchacho Logra Todas esas metas Que ya es un profesional Y quiere hacer una familia Porque lo dice Hasta la escritura Se va Y se una a una mujer Ya él va a hacer una familia Eso está bien Claro Pero cuando ya tiene Digamos que una estructura Para poder él mantener a su familia Entonces se lo quieren hacer Desde los 12, 13, 14 años Claro Y son independientes Pero después se vienen Se van ellos Y después traen dos La mujer y el mismo Así Hablando de independencia Saludamos a nuestro amigo Germán Oncío Muy independiente en la vida Bastante independiente Bueno Quilla Cuénteme Usted como recuerda Esa época Del 20 de julio Bienvenido aquí Al visor De loco Gracias La historia Muy bonita Loco Fue cuando llevó Cristóbal Colón Alguía No, no, no No, no Eso fue Cuando descubrieron América Estamos hablando Del grito De independencia Ah, ya, ya El único grito Que yo escuchaba Siempre es el de mi mamá ¿Me entiendes? Yo no sé si no, loco Pero sí recuerdo yo Yo estuve en el ejército ¿Me entiendes? Ah, qué bien Y hacíamos los actos cívicos De la cuestión Del 20 de julio El primo amigo Que era así Como tuvo razón Y llegó el capitán Del ejército Yo me acuerdo Que un 20 de julio Y le dice el capitán A ver, chochi El chochi A ver, chochi Hice la bandera Y dice yo Ya, pero le quedó hermosa Estamos en el visor En el visor Te diviertes Y te informas Bueno, seguimos En el visor Edilberto Uno de las informaciones O una de las informaciones Que en Valle de Upar Dejó un poco preocupado Fue La logística La organización Del partido De El nacional Al Con Versus El equipo de Valle de Upar Alianza Fútbol Alianza Fútbol Dejó muy Mal parada La organización A nivel local O sea Da vergüenza Parece que se nos hubiera pegado Las cosas de los gringos ¿No? En Estados Unidos Hay que decirlo Ese es el reproche Que le hace el mundo deportivo A Estados Unidos Porque se cometieron Algunos errores En la organización De ese evento Fíjense Anoche Aquí en Valle de Upar Se presentaron Algunos desmares En el estadio Pero Apunta a que hay Desorganización De parte de la misma Familia De Alianza Que no No han sabido conjurar Algunas situaciones Y pudo haber pasado A mayores La situación En el estadio Claro Fortuna Bueno También fue algo grave Que nos pasó Perdimos Si Perdimos Pero lo importante Que se perdió Un partido Si duele Pero que se hubiese Perdido El orden En Valle de Upar Y sobre todo Que fueron los vallenatos Pienso que pusieron Un grano de arena Para que Los ánimos No se calentaran Mucho más Hubo intervención Por parte de la policía De la antigua ESMAD Sin embargo Escuchando una entrevista Que le concedió El secretario de gobierno Jorge Pérez A el colega Enrique Camargo Plata Aquí en CNC Lo escuchaba Era Muy enfocado En felicitar a la policía Felicitar a la policía El mismo Enrique Camargo Le dice Si pero aparte De las felicitaciones Hay que felicitar Es el comportamiento De los vallenatos Que contribuyó Para que no se pasara A mayores la situación No se prestara Exactamente Pero lo que si Dejó entrever Era Que dentro del estadio En las mismas gradas Habían personajes Con navaja en mano O con elementos cortos Bulsantes Y consumiendo sustancias Alucinógenas Hace falta Hace falta unos filtros En el estadio En las puertas Para así como usted Lo revisan Para entrar a un A una terminal de transporte A muchos A muchos eventos Hace faltan filtros Allí en el estadio Hay una imagen Que a mi Me da vuelta en la cabeza Todavía y es Un joven En plena tribuna Consumiendo Drogas Haciendo un pase No exactamente Un pase gol Así es Así es Y es lo que preocupa Porque si Hay tanta organización No es para que Se filtrara Estos elementos Repetimos Cortos pulsantes Y que se presenten Estas escenas En los En todos los Ámbitos deportivos Pero repito La posición De secretario De gobierno Por lo que vemos Es que quiere Tapar el sol Con un solo dedo Y así no debe ser Debe reconocer Que hubo unos errores Diga Si se presentaron Unos desmanes Hubo errores Pero a futuro Para los próximos partidos Porque vendrán Más equipos De jerarquía Aquí a Valledupar Y es posible Que con hinchadas Como La América Un millonario Un deportivo Cali Se pueden presentar Situaciones así Dios quiera que no Y que Hayan pagado La novatada Porque Creo que En uno de los partidos Más grandes Por lo menos De mayor jerarquía Que se ha visto aquí En Valledupar Si El secretario De gobierno Jorge Pérez Manifestaba Que era Poquito Muy poco A la gente Que había quedado afuera Que habían pagado Su boleta Pues por obvias razones En el momento En el momento En que ellos O los asistentes Mejor Notan Notan Que la policía Con el antiguo Smart Lanza Gases lacrimógenos Que estamos viendo Las imágenes Pues ¿Quién se va a quedar ahí Edilberto? ¿Alguien? El que no se fue Para su casa Y no logró entrar Simplemente Estaba buscando problemas Y la mayoría De personas Se fueron Pues a sus casas Temiendo Que sucediera Algo peor Pero esa posición Como Como queriendo tapar Repito La luz del sol Con un solo dedo Así no debe ser Y así vienen Otros temas En la alcaldía Bayupar Que quieren tapar Todo es con Algunos Pañitos de agua tibia Y así no debe ser Para resumirle Deportivamente Lo que pretendía El secretario Era meternos un gol Exactamente Exactamente Así es Bueno El señor Inocencio Paz Recordemos que usted ¿Cómo le ha ido? Con el trabajo discográfico Con esas canciones Que usted ha venido Trabajando Inocencio Bueno Leonardo Ya estoy preparando El Don Play Voy a sacar Con Don Play Don Play Lo voy a sacar Con Con el lado A Va tres, seis canciones El lado B Estamos ahí trabajando Leonardo Canciones Mejor dicho De una inspiración profunda Leonardo Como Como Mi Joyón Que ha sido un éxito Ya si Eso te decimos Un cover ¿Cuál se llama? Luis Carlos Cover Sí Un cover De eso Un cover Hicimos un cover De Mi Joyón Está No Da Pa Mamá Que es otra canción Que viene Y muchas más Así como dicen Los artistas Leonardo Ya me estoy perfilando Por ese La pregunta es Inocencia ¿Dónde van a sonar Ese Don Play? Si hoy en día Y eso Ya no existe No Don Play No Eso se acabó hace rato Bueno me toca hablar Antes era larga duración Long Play Long Play No Don No Don Long ¿Quién es el productor de Inocencia? El productor mío es Galofrito ¿Quién? Galofrito ¿Quién? Ay Dios El tesorero El tesorero El señor Fabio Zuleta Yo tengo un equipo Tengo un equipo Tengo un buen equipo Trabajo Como la Selección Colombia Si yo pienso Que estoy bien respaldado Yo sé que voy a llegar lejos Con mi equipo ¿Y ese es el mismo De la alcaldía? De la alcaldía Más o menos Si Tengo allá El señor Fabio Que es el secretario De Hacienda Que es el que maneja La finanza Nosotros me dijo Que tenemos un presupuesto Que en Cagajuntas Tenemos un presupuesto De 320 mil pesos Leonardo ¿320 mil pesos? Si anuales 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 Ahora vamos a hacer Una celebración Ahora es 20 de julio Leonardo Vamos a hacer la celebración Allá en Cagajuntas Del 20 de julio Donde vamos a tener Desfiles de Vamos a hacer El festival De Del mafeo Vamos a hacer el festival Del mafeo Vamos a escoger El mafeo del pueblo Este invitado Señor Luis Carlos Vamos a hacer Festival de la burra Que esté mejor decorada Que esté más bonita Que le pongan Todos sus parapetas Entonces vamos a invitar La burra más bonita La burra más bonita Pero usted ha entendido Que también tiene Un equipo de fútbol Allá también Tenemos un equipo Allá si no se presenta Eso señor Edilberto Ni televidente Allá nosotros tenemos Deportivo Cagajuntas Leonardo Hemos sido Está en la primera Eñe Hemos sido Campeón de los intercursos Hemos sido campeón De la Copa Peor Esna Y tenemos Jugadores importantes Está el Patevaca Leonardo Que es un centro delantero Que nosotros tenemos Así Deporte Así como del Luis Carlos Así más o menos Sí, así grueso Gureso Fosnido Sí señor Así más o menos Perfecto Muy bien Pero yo le recomiendo Uno un centro delantero Por cabeza No hay Leonardo Pero Es que hay que tirarle Es que hay que tirarle Un balón de esos De baloncesto Para que lo pueda Acabecar Bueno y a esta hora En el visor Vamos a dar garrote Deliberto De una De una Veamos Quien se ganó El garrote En el visor Veamos Quien se ganó El garrote En el visor Bueno Vamos por los alcaldes Vamos por los alcaldes Yo quiero iniciar Con el alcalde De Valledupar El alcalde de Valledupar Ernesto Orozco Sabemos Según informaciones De algunas fuentes Que a nivel De estado de salud No está muy bien El alcalde Eso Pues se considera Es un ser humano Pero La administración Lo que está rodeando Definitivamente Al alcalde Ernesto Orozco No le está ayudando Para cubrir De pronto Esa ausencia Por salud Que le ha tocado Tener Al alcalde Valledupar Eliberto Pero mire Yo pienso Que la institucionalidad No puede callar las cosas Si el alcalde Tiene unos quebrantos De salud Él es la primera Autoridad Es el gerente Del municipio Y si tiene unos quebrantos De salud Debería la administración Decirlo Para que los Gobernados Para que la comunidad Entienda Si se presenta Alguna falencia Ahora queda un equipo De trabajo Para eso El alcalde Escoge un gabinete Que tiene Sus secretarios Sus directores De institutos De centralizados Y todo Un personal Que le ayuda En cada una De las facetas Que desarrolla A la administración Municipal ¿Por qué no decir El alcalde Está en unos chequeos Médicos en Bogotá Donde esté Sí, claro Donde esté No vuelvan misterio Ni secreto Cosas Que después se van a saber Entonces cuando viene La especulación Porque hoy debajo Del palo de mango De la plaza Alfonso López Ya no dicen Que son Problemas Cardíacos No dicen Que cualquier Una gripa Comienzan a inventar Y eso lo que hace Es que asusta Más a la comunidad Si el alcalde Tiene unos quebrantos De salud Hay que decirlo Todo el mundo Se enferma Así es Y ahí es donde Le van a demostrar Una vez más Al alcalde Ernesto Rosco Si tiene un buen Equipo de trabajo O si definitivamente Tiene que mover fichas Así es Y yo Yo me atrevería A decirle algo Yo desde hace rato Venía pensando En que por qué El alcalde Insiste en mantener Un gabinete Que le ha mostrado Algunas falencias Yo no estoy pendiente De ningún puesto De la administración Ni quiero que me llamen A ninguna secretaría Ni ningún instituto Descentralizado Lo que uno plantea Es Hay algunas dependencias Desarrollo Económico Si Desarrollo económico Ambiente Y turismo Así es Son tres Cosas Fuertes En cabeza De la doctora ¿Cómo se llama La secretaria De desarrollo Imagínense Que no la tenemos En la retina Porque incluso Pensamos María Marta La Cotir María Marta La Cotir Pensamos que esa sectorial Se iba a lucir Durante el festival Vallenato Pero nada Quedó en deuda Pensamos también Que se iba a lucir Con motivo De la participación De Colombia En la Copa América ¿Cómo se puede mover? ¿Cómo lo hizo Barranquilla? Barranquilla Convirtió muchos escenarios Y monumentos En sitios de interés Para los barranquilleros Y estuvieron los monumentos Los vistieron con los atuendos De la Selección Colombia Aquí no Yo aquí vi Los gallos Estaban ahí desprotegidos Los gallos Lo que había era monte Sí Sí Yo digo ¿Por qué no No se pone a tono La ciudad Con algo como esto Desarrollo económico Mira ahí está El problema En el río Ese es uno de los sitios Más visitados Que tenemos nosotros Y usted no ve La presencia De la institucionalidad Concretamente Desarrollo económico No se ve en el río No se ve Mire que incluso Nuevamente hay que mencionarlo Jorge Pérez El secretario de gobierno Municipal Hace la visita A los vendedores Que habían Desplazado De la orilla Del río Para poder Intervenir Esa zona Que prácticamente Hace parte Que fue una obra Hay que decirlo Del alcalde anterior Exacto Del alcalde Millocastro Allí pues Los colocaron Un sitio Pegado Al pie Del parque De la leyenda Vallenata Y allí Hoy en día Pues la secretaría De gobierno Dice que ellos Están ahí De manera Ilegal Los vendedores Dicen Pues ¿Qué van a hacer Con nosotros? Preguntan Y una de las Respuestas De Jorge Pérez Es Que a través De la secretaría Que estamos mencionando Le van a dar Algunas opciones Para que ellos puedan También acceder A ciertos emprendimientos Primero hay que arreglar El problema Y luego sí Ubicarlos O reubicarlos Porque estamos hablando Si los cálculos No me fallan Más de 30 Y 40 familias Que viven De manera Informal Lo podemos decir De esos negocios Ahora hay gente allí Que lleva Más de 20 años De estar haciendo presencia En el río Comercializando Sus productos No son gente Que aparecieron De la noche A la mañana Ahí se presentó Una situación Con las obras Del río Una etapa Que construyó El alcalde Medio Castro Que hay que hacerle También sus reparos A las obras Porque las obras Finalmente No se dieron Con la proyección Que se esperaba 13 mil millones De pesos Invertidos allí Que hoy No están prestando Ningún servicio La idea es reubicar A los vendedores Para que ocupen Esas instalaciones Pero no se hizo Una caracterización No Y si están esperando Que eso camine Por la doctora María Marta Lacutir Yo no soy Aves de Malagüero Ni quiero ser Pesimista Pero eso No va a llegar A ningún perega No va a llegar A ningún perega La doctora María Marta Ese cargo Le quedó grande Le quedó grande Pueden probarla En otra dependencia Ahí está Mercabasto Claro Exactamente Mire Y ahora Viene otro detalle Sobre las personas Que desean reubicar De esta zona Del Baniario Hurtado Que para ellos Poder acceder A algunos locales Que están En la nueva obra Del Baniario Hurtado Deben tener Un músculo financiero ¿Saben? ¿Por qué? Porque ellos El montaje O como tienen Organizados los negocios De manera informal No tienen Y se les nota Que no tienen Músculo financiero Porque se mueven Con el día a día En las ventas Que tienen que hacer Desde la sectorial Alguna secretaría Incluso a través De El propio Gobierno departamental Buscar el apoyo La alcaldía Para buscar el apoyo Del gobierno departamental A ver Cómo le ayuda A estos vendedores Unos planes financieros Para que se vean De manera organizada Pero tampoco Afectar los de entrada Ahora Si estamos de acuerdo Con la organización Estamos de acuerdo Completamente Con la organización En el Baniario Hurtado Pero Hay que pensar También En el bienestar De estas personas Que han estado Durante años En ese sector Y Dios quiera No vayan a dejar A estas familias En manos De los cobradiarios Porque esas son Las ayudas Financieras Que se ven aquí Que son inmediatas Son esas Claro La de los pagos diarios Porque del resto ¿Por qué no puede La administración? Sí, acójalas A esas familias Es decir Como ustedes vamos a hacer Un plan especial Ustedes tienen años De estar allí Son personas Que han demostrado Que tienen solidez Y que tienen Buen manejo De sus negocios Porque Con eso Han educado A sus familias Y durante muchos años Bueno, ayúdenles Ayúdenles Pero no las vayan a dejar Repito No las vayan a dejar En manos De los cobradiarios Porque ahí sí Fue trole Sí Seguimos con el garrote Y seguimos Con el garrote Hacia la Alcaldía De Bayupar Miren Algunos Conjuntos residenciales Los constructores Los han hecho Los han construido Se han beneficiado Han vendido Estas casas Todavía hay gente Pagando A muchos años Estas casas Y Hay un gran problema Y es Las aguas residuales Que en algunos sectores Están circulando El pan de cada día De esos sectores Es Que parece Cuando las personas Se levantan Y salen A barrer la puerta De la calle Que es tradicional Al Bayupar Se encuentra En que parece Que hubiese llovido Pero no Son las aguas residuales Usted Carla Mendible Estuvo en uno De estos sectores Donde La afectación Es total Así es Leo Estuvimos En la urbanización Colombia Y hablamos Con algunas personas De la comunidad Quienes nos manifiestan Que es increíble La cantidad de agua Que se sale En las calles O sea Que ahí en las calles Las personas Se han caído Han habido Muchísimos accidentes La gente Que barren Las escobitas No quieren Ya barrer Porque el agua Es demasiado O sea Falta de cultura Falta de planeación Falta de la construcción O sea Todo Todo tiene que ver ahí Y por supuesto Pues que la administración Municipal Ya han hecho Varios llamados Pero todavía Pues no lo Dicen Hay que montar O hay que Buscar la manera De que las personas No lo sigan No sigan regando El agua Pero pues No sé Cómo es El trabajo O la La cuestión Que se debe realizar En esta ocasión Estuvimos Como le digo En la urbanización Colombia Y vamos a ver Qué es lo que sucede Allá Y cuál es la problemática El visor Está en los barrios Hola En el visor Vamos a los barrios Por eso estamos aquí Llegamos hasta La urbanización Colombia Para conocer Las problemáticas Que pueden afectar A esta comunidad Ya averiguamos Dónde vive La presidenta Junta de Acción Comunal De esta urbanización Y los invito Para que me acompañen A hablar Con ella Acerca de Las problemáticas Que afectan A esta comunidad Vamos Buenas Buenas ¿Cómo está la presidenta Junta De la urbanización? Presidenta Buenos días Venimos del programa El visor Y queremos Que nos cuente Aquí las problemáticas Que pueden afectar A su comunidad Bienvenida Me regala Primero que todo Su nombre Por favor Yaniris Mercado Yaniris Mercado Presidenta De la junta De la urbanización Colombia Muchas gracias Por venir A nuestra urbanización Yaniris Mercado Queremos conocer En el visor Y que toda La población Vallenata Y todo Y todo el Cesar Conozca Las problemáticas Que pueden estar Afectando Aquí a su comunidad Bueno Una de las problemáticas Que nos lleva Afectando Ya por más De 12 años Son las aguas Servidas En la calle Es una problemática Que hemos buscado Todos los medios Primero nos fuimos A la constructora Pero son las aguas Lluvias Que están conectadas En nuestros patios Y pues Hay algunos vecinos Que la mandan A la calle Y todo el tiempo Están las calles Mojadas Generando accidentes Malos olores Y es un problema Que todos los días Todos los días Todos los habitantes De aquí La urbanización Colombia Estamos pidiendo Que nos ayuden Con esto Porque realmente No sabemos Cómo darle solución ¿Cómo ha sido Ese acercamiento Con el gobierno Departamental Y municipal Para poder Dindar una solución Ante esta problemática? Bueno Ellos inicialmente Como líder comunal Llegaron a la junta Y nos hablaron Que teníamos que iniciar Con campañas pedagógicas Hablándole a nuestros vecinos Para el buen uso Del manejo de las aguas Entonces ya se hicieron Son unos oficios Donde ya se le solicitó A la Secretaría Ambiental Con la Policía Nacional Van a venir ya A intervenir A nuestra urbanización Pero igual Se ha tardado Su llamado Pero pues estamos Con la esperanza Que ellos vienen A solucionarnos Este inconveniente Porque también Ha generado Problemas de convivencia Con algunos vecinos Porque pues Culpan El otro dice Yo soy arrendatario El otro dice No, yo no sé Cómo hacer Para que esas aguas No lleguen a la calle Entonces pues Ya sí queremos Que por favor Nos atiendan A este llamado Y nos ayuden Porque es una urbanización Muy linda Pero esta problemática Ha llevado Hasta que muchos Propietarios Vendan sus casas Al ver que no encuentran Solución a esta problemática Bueno, continuamos Estamos recorriendo Las calles De la urbanización Colombia Para seguir conociendo Cómo afecta A la comunidad La problemática Que nos contó La presidenta Junta de esta urbanización Cómo son las aguas hervidas Aquí nos encontramos Con una de las habitantes De esa comunidad ¿Cómo se encuentra? Me regala su nombre Por favor Buenas, mi nombre es Jamie Oquendo Habitante de la urbanización Las Américas Hace 12 años Estamos aquí Desde que se inició La urbanización Resulta que Antes no era así Ahora estamos Peor Esto es un pan De cada día Allá enfrente Se hace un charco Horrible Estas aguas Huelen a feo Los niños No pueden salir A jugar Porque siempre Está mojado El señor Que me vende Las verduras Le pregunté Que por qué No había vuelto A pasar Y me dijo Que se había caído Y que por eso No había vuelto A pasar Entonces Esto es Algo Que no es bien Para la salud De la comunidad En general Aprovechemos Las cámaras Del programa El Visor Para que Usted invite Tanto al gobierno Como a la comunidad Para que puedan Subsanar Esta problemática Que está afectando Tanto A niños A jóvenes A adultos mayores Y pues a toda la comunidad Invito al ente Encargado De estas problemáticas Que se acercen A la urbanización Que nos colaboren Porque la verdad Que ya Ya no se soporta Más esta situación Porque es algo Que no No tiene solución Se habla con los vecinos Se les comenta Se les dice Y nada El otro día Me tomé El trabajo De hablar con los vecinos Pero no Es imposible Hay una vecina Que bota agua Todo el día Que justamente Viene bajando El chorrito Entonces Pues invitarlos A ellos Que seamos más conscientes Gracias Muchas gracias Jamie Por haber atendido Las cámaras Del visor Y bueno Ya saben Estamos aquí Presentes En el Valle de Upar Para poder conocer Todas las problemáticas Que están afectando A los barrios De nuestro municipio Y por supuesto Del departamento Informo para El visor Carla Mendible Sierra El visor Está en los barrios En el visor Te diviertes Y te informas Oye Que problema Ese de las aguas Yo eso en Cagajuntos Si lo acabé Leonardo Yo eso lo acabé Definitivamente allá Yo lo que hice Fue cuando tiraban Las aguas esas A la calle Yo bueno La gente se fue A bañar río Yo la gente La mandé a bañar Allá río Y para la necesidad De todo el mundo Pemonte Todo el mundo Pemonte Con su tusa en la mano Entonces ya eso Ya yo si resolví Ese problema Ya en la alcaldía De Cagajuntos Como lo ves Quille Yo si Yo si resolví Ese problema Ya Tú eres un man Que resuelve Enseguida Si si Con inocencia Se arregla esto Allá en Cagajuntos Si lo ponemos En el al de aquí En Bayupar Si porque La solución De la tira en la mano Es un man Yo lo definiría Como un man Que es un man Intramuscular A cualquiera Se lo introduce Si yo sé Yo soy muy Pensante Yo soy un man Muy inteligente Muy pensante Yo Yo Leonardo Que día fui a médico Leonardo también Yo fui a médico Preocupado Mucho médico Así que me tocó Le digo yo Oiga doctor Venga acá Lo que pasa Es que yo Doctor Yo no sé Yo tengo dolor Me duele esta pierna Doctor Esta pierna Si me duele Y me dice No Este señor Inocencio Y ya se le da Y le digo yo Pero la otra No me duele Y la otra Tiene la misma edad Que la otra Claro Exactamente Eso es verdad Y él me dice Bueno te voy a dar Y yo tengo un dolor Por aquí Doctor Que me da Pero como que no me da Como que me duele Pero como que no me duele Y me dice Y me dice Bueno Inocencio Tómate estas pastillas Que no sé ni para qué sirven Perdón Claro Bueno Eso de médico Yo leo Es sutabariado Un problema Bastante sutabariado Son cosas obsópotas Que nacen del recorconio Son cosas obsópotas Que nacen del recorconio Tú no sabes eso Nena yo después Te digo una cosita Te culturizas de Conequilla ¿Me entiendes? Eso hace una sección Aquí va acá ¿Cómo se llamaba el colegio tuyo Conequilla? ¿Dónde estudiabas tú? Si le digo loco Yo después le digo Cómo fue el colegio Donde yo Me deformé O me deformé ¿Me entiendes? Yo creo que te deformaste Regresando a ese tema Vale mía De los médicos Yo tuve un problema ¿Me entiendes? Un problema Protágil Y a mí El médico Tenía que ser unos Masajes No Ah masajes Masajes protácticos Masajes protácticos Porque ese problema La protesta loco Y ese era casi todos los días Yo estaba ocurriendo esa nota Ya yo soy un macho ¿Me entiendes? ¿Y cómo así que ese médico Vaya a estar cucurriándome ¿Me entiendes? La nota Yo le dije Esto no va conmigo Vale mía Ya yo aprendí Cómo era la vuelta Yo le dije a la mujer Ven acá Esa vaina Yo voy a andar el médico Me pone ahí El número 4 Y me introduce La cuestión ¿Me entiendes? Y hacer masajes Esa vaina Eso lo podemos hacer Aquí en la casa Yo no voy más Con ese médico Claro De confianza Oye tu esposa Yo no sé Que el que tenía Se ha indignado conmigo Y además Así es Mi esposa ven acá Y ella me dijo ¿Pero y cómo es eso? ¿Tú sabes que eso? Ella me dijo Para de bola Que eso es fácil Y yo sé Cómo es la nota Ve acá Por la cama Y me puse ahí ¿Me entiendes? Que esa era la factura Bastante Suta variada Y me dice ahí Ajá ¿Y ahora qué hago? Bueno Ahora Ponme una mano aquí Y ella me puse una mano aquí Ajá Y ahora Ponme la otra mano aquí Y ajá ¿Y ahora qué hago? Ahora sí Mete el león Y hace el masaje Y él me dijo ¿Pero y cómo te voy a hacer el masaje? Si tengo la toma de un sobro tuyo Y yo le digo Ya calla Y entonces era lo que me metí al médico Yo también me fui ¿Cómo es que se llama el médico? Señor Lizbeth Usted que tiene más experiencia ¿Qué le hace? El doctor Manot Urólogo Urólogo El doctor Manot Casi siempre tienen ese apellido Manot Yo fui donde el urólogo Y entonces Pero yo no sabía Que era que eso es la próstata Y yo llegué Vamos a ver que el doctor Y yo Buena doctor Y el doctor ¿Qué? 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 ¿Qué viene? Yo le dije Bueno yo estoy orinando así Así como está Leandro Oiga pero Le voy a decir algo Saben Prostático Hay que hacérselo Cuando la persona ya pasa Los 40 A los 50 años Ya No le vaya a meter miedo Usted a la gente A los televidentes Las personas que nos están viendo Hay que hacer Hacerse el sangre Claro que no vaya tan frecuente Como el quilla Ya me estaba gustando la vaina Ahora hacen el alígeno Prostático Sí ahora se hace con una prueba de sangre O sea Ya todo ha cambiado Ha mejorado Que ya 200 pero Carajo y yo Sí bastante Hicieron un daño Carajo y yo diciéndole al doctor Y que papi Invitándolo a salir Para cuando me toque hacer el examen O sea que perdí mi plata No Y entre otra cosa Vale mía El médico no conforme Con eso me manda la invitación En el Facebook Y yo dije Totalmente preocupante Totalmente preocupante Sí Es importante El examen de la próstata Para lo que no se lo Ya usted se lo hizo Todavía no ¿De qué está esperando? Ponga ese pila En cualquier momento En cualquier momento Sí señor Bueno Seguimos con el garrote entonces Nos preste inocencio El garrote Un garrote Le vamos a dar garrote Seguimos con el garrote En el visor Bueno con el garrote Bueno con el garrote nos vamos a las aguas de Virico Allá el alcalde Leo Hernández Pues la expectativa de que va a ser un buen alcalde Permanece Sigue Pero sin embargo Quedó muy mal parado Para algunos de los habitantes del municipio de Las Aguas Porque se dice que lo que se presentó Cuando algunos hechos de orden público Incluso que vinieron algunas denuncias y hechos Que tuvieron que lamentar los de Las Aguas de Virico El alcalde pues Inició una cortina de humo Diciendo que iba a convocar incluso Para marchar Marchar para que la seguridad Mejorara en el municipio de Las Aguas de Virico Estos son discursos de candidato El alcalde Leo Hernández Tiene ya que quitarse el ropaje de candidato Y ponerse el ropaje de alcalde Él Elberto Carla Sabemos que el Leo Hernández Tiene muy buenas relaciones Con el gobierno departamental Incluso con el mismo gobierno nacional Y que esto había que ser un lobby ejecutivo Que hacen los alcaldes Y pedir el apoyo sin tanta paraferraria Para que el municipio de Las Aguas de Virico Llegara un refuerzo policial Aquí lo que muchos dicen Es que se palpa Que lo que hubo fue una actuación mediática Porque el alcalde Leo Hernández Y otros alcaldes Simplemente lo que están buscando es Que lo metan en el estado De publicidad Dentro de los alcaldes Que van en una buena gestión Durante este poco tiempo Porque todavía no llevan Ni el año Y que lo metan En un Por decir algo Lo metan En un portal De posicionamiento Eso es lo que ellos buscan Que le dicen el león El león El león de Las Aguas de Virico Entonces El alcalde Leo Hernández Que no necesita De toda esta paraferraria Simplemente lo que tenía que hacer Es lo que hizo El jefe de la policía Es el primer jefe de la policía Exactamente Y repetimos Las relaciones Las muy buenas relaciones Con el gobierno nacional Departamental Las tiene Leonardo Hernández Y se consiguió La alianza Con Eduardo Esquivel Que es el secretario De gobierno Departamental Y le siguió también El mismo formato Que el alcalde Quiso poner En este municipio ¿De qué manera? El secretario De gobierno Departamental Eduardo Esquivel López Viene a decir Que la población Sabe donde están las ollas Que denuncie Pero muchas veces Hemos escuchado Que las mismas personas Que denuncian Luego les llega Ese delincuente Esa persona Que son los expendedores De esas sustancias En esos municipios Y los llega a amenazar A la casa Y de donde le llega Esa información Que supuestamente Ellos entregaron Para denunciar Si es que Los mismos policías También saben Todo el mundo sabe Que la policía También sabe Donde están las ollas Hacer otras cosas Porque La venta de drogas Se hace Ya no se hace A escondidas La venta de drogas Se hace En los parques Se hace Afuera de los colegios Se hace En cualquier sitio Público De Valledupar Y de los pueblos Del departamento Del Cesar Mire yo le pongo Un ejemplo Usted para que Te viera alguien Consumiendo droga En un pueblo Como el COPEI Era muy difícil Y hoy se ve En todos los parques Y la gente El que se esconde Es el que está viendo Claro No se esconde Bueno allá O sale huyendo Siempre lo llaman burros No sé por qué Le pusieron Pero le dicen Que ellos no se esconden Si Se esconden Es el que está viendo Que le da pena No vamos Mira que ahí está Le da pena Le da miedo Ahí está el hijo Del vecino Metiéndose en su tabaco Mejor vamos a Vamos a entrar Y la gente se entra Y eso no puede Seguir pasando Aquí saben La fuerza pública Sabe dónde está La venta Y el consumo De droga Y eso No le pueden trasladar La responsabilidad Solamente a la comunidad La comunidad muchas veces Denuncia Pero no encuentra El apoyo Así es Eso tampoco debe ser Tampoco debe ser Un motivo Para que uno pierda El interés De denunciar Hay que ayudar A la fuerza pública Porque este es un problema Que puede Que se puede haber visto Un familiar De uno Dios no lo permita Un hijo de uno En esas circunstancias Hoy muchos jóvenes Poseídos por la droga Aquí en Valledupar Y por el tema Del alcalde Disculpe La marcha Si tenía que hacerla El alcalde Pero para Bogotá A entrevistarse Con el ministro De defensa A entrevistarse Con el propio presidente Entrevistarse Con el alto gobierno Buscando ayuda Para su pueblo No puede ¿Cómo va a salir El alcalde Que voy a hacer Una marcha En mi pueblo Como cualquier parroquiano Él tiene una investidura Que es la primera autoridad Del municipio Y la gente Descansa en él La gente pone La fe La pone en él En el mandatario Para que le ayude A resolver algunos problemas Eso queda más bien Para una fundación De pronto La comunidad Que quiera marchar Por ir a decirle A reclamarle al alcalde Mire, ¿qué pasa? Que está sucediendo esto Alcalde Póngase pilas Pero la gente No él Sí, exactamente Esta invitación Esta invitación Si se tratara de un gran evento De una gran campaña Para beneficiar a la comunidad Si todos queremos O queríamos que la Selección Colombia Ganara la anterior copa Pues que acaba de pasar Pero Tomar las redes sociales Institucionales Para promocionar Que una pantalla LED Ya está colocada En la plaza principal Donde hay otras problemáticas Muy fuertes En el municipio Mire, en el municipio De La Jago de Brico Es donde en estos momentos Hay personas Hay familias Muchas familias Cientos de familias Que si se comen una No se comen dos Este problema Del tema Del cierre De la mina Prodeco Ha perjudicado mucho A La Jago de Brico Este es el problema De fondo Que tiene La Jago de Brico Y es la pobreza Allá es donde deben ir Encaminados Los esfuerzos Del alcalde Leo Hernández No A que le estén tomando fotos Y que lo estén metiendo En un listado De alcaldes Como si ya hubiese pasado Los cuatro años Y hubiese entregado Las grandes obras Y hubiese sacado De la gran pobreza Donde está El municipio De La Jago de Brico Esto prácticamente Le está Le está vendiendo A la comunidad Es una imagen Todavía de campaña Un buen candidato Pero donde está El buen alcalde Debe rugir el león Debe rugir el león Si señor Seguimos Seguir el visor Tu negocio Marca o empresa Puede estar en la retentiva De las personas Si anuncias en el visor Escribe Quiero bautar Al whatsapp 302-404-0830 O al 304-253-7683 El visor El visor El visor Si va el café Whisky O lo que sea Que tenemos visita En el visor Estuvimos en Cipote Mondongo Entrada principal A las flores Entrevistando Un artista De la música Vallenata Aquí tenemos Los detalles Seguimos en la sección De farándula Del visor Hoy desde Cipote Mondongo De José Escorcia Aquí En la entrada Principal De las flores Donde Puede disfrutar El mejor Sancocho De la región Y las mejores Comidas ¿Cómo estamos Inocencio? Leonardo Excelente Está aquí Me acabo De tomar una sopa Mondongo Leonardo Que yo quedé Fue mejor dicho Muchas sopas Fuleteado Carajo Leonardo Muchas sopas Mondongo Que venden Aquí en Cipote Mondongo Yo creo que Cipote Le quedó chiquito Leonardo Porque son Cipote Cipote Mondongo Si total Bueno yo no debía Empezar primero Por los caballeros Si no por las Si ya vi Que me cortó Carla Vendible Hola Leo Hola a todos Nuestros televidentes Inocencio Feliz de estar Aquí con ustedes Aquí en el visor En esta sección De Parántula Inocencio ¿Usted cuánto cobra Por una presentación De esas de las canciones Que usted ya ha compuesto Y que siendo alcalde Pues usted mismo Se contrata Ya en Cagajunto Para hacer las presentaciones Bueno Leonardo Yo estoy cobrando Te voy a decir Como todavía no salió El longplay Ajá El longplay El longplay era antes No yo voy a sacar El longplay Leonardo Entonces La pasta Si todavía no salió El longplay Entonces Yo por ahora Estoy cobrando O sea Leonardo Ajá Es mucho Estoy cobrando Casi iguales Desde allá ¿Cómo? Estoy cobrando También 150 Leonardo ¿150 qué? 150 mil pesos Ah Ah ok Ahora que saque El longplay Ajá Ya es más caro Un poquito Leonardo Ah ok Si señor Ya es un mamá Perfecto No vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio Con un artista de verdad Un cantautor Con eso no quiero decir Que usted no sea artista Pero tenemos Un artista muy querido En el vallenato Primero Fue compositor Ahora es cantante Lo que lo hace En la música vallenata Uno de los más reconocidos Le han grabado Sus canciones De los artistas Más importantes De la música vallenata Pero también En los escenarios Da a degustar Su voz En nuestro género En el género Del vallenato Estamos hablando De Carlos Amariz Bienvenido Aquí al Visor Gracias Don Pareleo Muy feliz Muy feliz De estar aquí En este bonito programa Como lo es el Visor Con el alcalde Aquí Con la señora Carla Contento Contento De verdad Por esta bonita invitación Bueno Carlos Hablemos un poco Sobre Lo que Durante Todo este año Ya 2024 Ha podido hacer Carlos Amariz A nivel de composición Y a nivel también De actuación Usted Con su banda Bueno Como compositor Gracias a Dios Cuento con Con la fortuna Que me sigue grabando La mayoría De los artistas De la música vallenata En este caso Acabo de salir El CD De Ana del Castillo Viene una canción De mi autoría Que se llama Tu tonta soy yo Tonta yo Y en cuanto a las presentaciones Gracias a Dios Venimos Venimos de tocar Del Copé Y venimos de tocar De Aguachica Y muchas presentaciones Este fin de semana Vamos a Vamos a tocar una fiesta Aquí Un matrimonio El 19 Y el 20 Estamos en un sitio De aquí De Valledupar El día 20 De julio Vamos a decirlo Va a estar Carlos Amariz Con toda su banda En JR En JR Licores Si señor JR Quedan todos Los amantes De la música vallenata Y los seguidores Del Visor Quedan invitados A JR Licores El 20 De julio Carlos Amariz Y Marcelo Quintero Carlos Yo tengo una pregunta El vallenato Es algo muy Difícil Para poder surgir Para poder llegar A que le guste A la gente Los vallenateros Son muy exigentes ¿Cómo fue ese inicio De Carlos Amariz Tanto como compositor Y ahora como cantante? Bueno yo creo Que yo soy un hijo Pechichón de Dios Yo creo que Dios Tiene mucha misericordia Conmigo Porque Yo escribía canciones Desde niño Y pues nunca había tenido La oportunidad De que me escucharan Resulta y pasa Que Tico Mercado Me invita a Pereira A un concierto Un concierto Que estaba organizando En la ciudad de Pereira Y cuando ya estábamos Salimos del concierto Y esas cosas Le digo Compare Tico Oye compare Yo compongo Y yo Y me dice Compare ¿Será que usted compongo? Tú no tienes cara El compositor Y le dije Compare Yo Cánteme una canción Le canté una canción Y así le canté Como cuatro De esa noche Y me dice Compare Apenas que lleguemos A Valledupar Nos vamos a poner Silvestre Dangón Que tengo cita Con él Para mostrarle Mis canciones Y de paso Usted se pega La colada Silvestre Dangón Nada más Y nada menos ¿Eso fue En qué año Perdón? Eso fue Hace Sigo invicto Por ahí Y aproximadamente ¿Qué? Nueve años Nueve años Nueve años Ese mismo año Ese mismo año Ese mismo año Martín Elía También estaba recogiendo Canciones Y también Tico Mercado Lo llama Y me dice Compare Llegó el turno Con Martín Nos fuimos A poner Martín El CID de Martín Salió Primero que el de Silvestre Pero el primero Que cogió una canción Fue Silvestre Dangón El Confite Y el Hombre Cinco Estrellas Ese mismo año Grabado por Martín Elía Es que esas fueron Unas canciones Sazas Carlos Esas fueron Unas buenas canciones Esas Yo también compongo Estoy contento Si le gustan al alcalde Yo tengo Carlos Yo tengo Allá Ahora A principio de diciembre Son las fiestas De Caga Junto Allá las fiestas Se celebran San Poteste Que es El ¿Eso qué es? San Poteste Es el santo De allá Leonardo Ah San Poteste Es el santo De Caga Junto Entonces vamos A hacer las fiestas ¿Cuánto cobras tú Más o menos Por una fiesta? Si usted cobra 150 mil pesos Yo puedo cobrar Por ahí Como unos 75 mil pesos Exacto No pero no me sirve La mitad compadre Porque usted es alcalde Y todo Pero es que no me sirve Carlos Porque es que el presupuesto Allá es de 340 mil pesos El presupuesto anual De la alcaldía 150 Pero anual Anual Bueno bueno Vamos a hacer una baila De la guardia De 2.500 pesos Eso va listo Ya arreglamos Ya eso ¿Dónde firmo ahí? Si señor Yo también compongo Ya sabe manager Anote ¿Qué fecha es? Yo ya después Le doy la fecha Para que la gente También vaya Allá a la fiesta Oiga Carlos Yo tengo un primo Que también Si compone Renato Si Si yo tengo un primo Que él compone Abanicos Televisores Ese tipo Si es bueno Para componer También Renato Todas esas cosas Carlos Ven acá Y cuál fue La primerita Si la primerita Canción Que tú compusiste Compadre Compadre Mi primo 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 ¿Cómo se llama? Esa canción se llama El hijo de mi tía La primera canción Es un éxito Yo tengo otras canciones Pero yo después Le voy diciendo Para ver si usted me graba Usted solo graba Canciones suyas No, no compadre Yo saqué cuatro canciones Hace aproximadamente Cuatro meses Y grabé una canción De un muchacho Pero anteriormente He grabado canción A Wilfrán Castillo A Fabián Corrales O sea He grabado canciones De otros autores Yo tengo canciones Por ahí Carlos Yo le puedo dar una canción Yo tengo una que se llama Mi joyón ¿Cómo se llama? Mi joyón Esa No, es una canción Muy buena Que yo no sé Si usted me la pueda grabar Sí Pero cántela Para escucharla también Bueno, le voy a contar La historia Mi joyón Es una Usted se acuerda Todo el mundo Leonardo Se está yendo Para Estados Unidos Que España Que se está yendo Para Inglaterra Se está yendo Para todos lados Entonces una señora Que se fue Para Estados Unidos Entonces ella La canción dice así Dice Mi compadre Tiburcina Se fue para Nueva York Dejando solo a su niño El niño se llama John Fueron pasando los años Pero ella no lo veía Hasta que se llegó el día Ay que por fin John viajó Al verlo con alegría Ay Tiburcina Exclamó Que gordo Grande y bonito Se encuentra mi hijo John Que grande Está mi hijo John Que lindo Esa canción Es un exitazo Compadre Esa canción Eso viene en el Longplay Leonardo Para eso Le pega Aníbal Velázquez Aníbal Velázquez Esa Pero usted no sería capaz Para grabarme esa canción Compadre Yo no sé Yo canalizando Carlos Bueno ¿Cuántas composiciones lleva? Gracias a Dios En Psycho Tengo registrada Aproximadamente Una 130 canciones Imagínese Usted además lleva tres Yo llevo tres Pero las suyas son Carlos Amarí y Marcelo Quintero Yo voy acá Usted tiene el conflicto Yo voy a hacer la menta Es una canción Para ello Yo hice la menta Yo también Te tenía que hacer Un bombón Hubo una canción Que grabó en vivo Con Diego Daza ¿No? Ah sí Es una presentación Nos encontramos En Sabana Larga Creo Sabana Larga O por ahí Un corregimiento Un pueblo Del Atlántico Tuvimos la oportunidad De compartir Ese día Este Tarima Con mi compadre Diego Daza Que conservamos Una bonita amistad Porque los inicios De él Estábamos muy Muy unidos En esa época Es más La unión De Diego Daza Con Carlos Rueda Con Carlos Rueda La hice yo Y conoció también La esposa Por usted Prácticamente Porque yo le presento A Carlos Rueda Oye Que mandalecito Y Carlos Rueda Le presenta a la esposa Ajá Entonces ahí quedaron Ya Eso fue una Una liga Que hice En Comuncompare Diego Daza Vamos a ver Aparte de esa presentación Aquí en el visor Lo que es importante Porque le sobra Tengo amor De mi padre Que ella se siente Feliz a toda hora Y yo me siento Orgulloso Que no puedo Decir al mundo Lo contrario todavía Porque mi rostro Se refleja A la alegría Como cuando Comienza la fiesta Que te ríe Pero que no Si no Si no Si en el fin Se quedó Si no Si no Si en el fin Hay dos primos Para mirarnos más De frente Ay mi sobrina Luisiano La que nació Con la plata Los bolsillos Gracias El hijo Ven 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 Que yo Hacemos a Maris Oye Oye El Maris Oye Carlita Esta tarde Bueno A mediodía Pues almorcé Almorcé Un mote queso ¿Dónde? Aquí en Zipote Mondongo Mucho mote queso Sabroso Carlos Sí Vamos a recomendárselo A todos nuestros Televidentes A todos los televidentes Todos los viernes Aquí en Zipote Mondongo Tenemos mote queso Pero es el propio mote queso Con llame de cespino Y con queso De verdad Queso campesino Exacto No es el quesito ese No, ese no es el queso ese Que trae un poco de huequito Leonardo Con harina Ese es queso de verdad Prensado De verdad Que ha hecho hecho por hombre Leonardo Sí señor Montecaso Entonces lo recomendamos Leonardo Lo hace Lo hace expresamente José Corce Sí señor Mi compadre Oye tiene el palito Mi compadre Para hacer monte queso Ahí está el truquito En la mano Sí señor Bueno Veíamos Esta pequeña pausa musical Que hicimos Una presentación en vivo Entre Carlos Amariz Y Diego Daza Esa amistad Ha permanecido Y usted se identifica mucho Porque los dos son Compositores y cantantes Carlos Compadre Sí gracias a Dios Bueno yo tengo Yo tengo Un respeto Y una admiración Por todos mis colegas Por todos mis colegas Diego Daza Ha sido Una persona Muy noble Conmigo también Hemos conservado La amistad Es un buen tipo Un buen tipo Pero con todos mis colegas Con Hélder Con El Churo Con Carlos Rueda Con Slay Con todo Con el Ballero Con todo Con todo Con el Ballero Fíjate que el Ballero Siempre Está rodeado De polémica Pero cuando tú Como dicen los mexicanos Cuando tú te adentras Con él Cuando tú Compartes con él Te das cuenta Que es un ser noble Que es un ser noble Que de pronto A la vida A veces le hace Malas jugadas Y él tampoco Colabora Pero un saludo Muy especial El Ballero Él es de la casa También El Ballero Sí, claro El teleno Mínate Que Vamos 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 Carlos ¿Cuál es la canción Pechichona Como dicen aquí En la costa? Bueno Yo creo que Es como tú Preguntarle A un padre Cuál es su hijo Preferido Es una pregunta Bastante difícil Bastante difícil Hay canciones Que han funcionado Muy bien Por ejemplo La soltería Funcionó muy bien En su momento El delito Del Churo Díaz Ha funcionado muy bien Todavía La sigue cantando En vivo Muchas canciones Muchas canciones Una canción Que me grabó Martín Con Rolando Que se llama Le pongo un 10 Funcionó muy bien Las canciones Que me ha grabado Silvestre Como El confite Como Varias que me ha grabado Todas funcionan Bueno No sé si será Silvestre Que tiene la malla Con el mono También me han funcionado Mucho Las canciones Entonces yo creo Que ahora con Ana Está funcionando muy bien Tonta Yo se llama Una canción Bien Bien expresiva Yo creo que Mis canciones Yo las amo A todas Por igual Carlos Hay algunos Artistas Que han tenido Ciertas dificultades Con Saiko Con Saiko Pero ustedes Al contrario Están haciendo una campaña Para ayudar Precisamente A Saiko No es una campaña Como tal Yo pienso que Hay muchas Muchas malas informaciones Muchas malas informaciones Pienso yo En cierta parte Quince semanas Quince semanas Yo dije No esta No es esta Así no te ha pasado A ti Carlos Que tú llevas una canción Y esa no era Si no que era la otra Compare si Fíjense que si Me ha pasado A veces uno Yo hago una canción Y digo Esta canción es para Para El Churo O esta canción Es para Elder Cuando se las muestro Vengo Oh hermanito No sé No me siento bien Como digo A veces voy a Entregarle esto Para probar Oye esa es la canción Compare Y yo Bueno listo Coronado Es una ruleta Es una ruleta Y el cantante Nunca Nunca Tiene la misma intención Con un CD Y otro O sea Siempre con un CD Quiere que sea diferente Al otro Y por eso Busca siempre Caciones diferentes Y siempre pasan Esos casos Bueno Perdón Leo Porque el interés De seguir componiendo Pero ahora cantar Yo pienso que Que esas dos profesiones Son primas, hermanas O hermanas Entonces una está ligada Muy ligada a la otra Yo creo que Mira el caso Del humor Ah porque el humor Está ligado Con la actuación Está ligado Con la televisión Es una familia Yo creo que el segundo paso Después de componer Es cantar No todos los compositores Cuentan con la dicha De tener voz Para cantar Entonces Han existido En el vallenato Pocos casos Que el compositor Resalta En el caso De Fabián Corrales El caso De Felipe Peláez Y el caso Más reciente Que es mi compadre Diego Daza Pero estamos haciendo Estamos haciendo el trabajo Estamos haciendo el trabajo Las cosas están marchando bien Por lo menos Entre junio y julio Entre junio y julio Hemos tenido 15 presentaciones ya Entonces Yo creo que Estamos teniendo El respaldo La aceptación De la gente Bueno ya Inocencio cantó Carlos Cántanos algo Compadre Hay una canción Que Estoy promocionando Se llama El que come callao Yo llego O sea la muchacha Llega a la fiesta Con el novio De la mano Pero un día antes Había estado conmigo Y ella nunca me dijo A mi que tenía novio Cuando yo veo Que llega la hembra Que yo de mierda ¿Qué está pasando? Muchacha mala Sin embargo Yo soy un tipo Muy prudente Los hombres somos prudentes Y el que come callao Come dos veces Y hasta tres Yo dije No yo me voy A quedar callao Y le hice esta canción Y que Ahí se le juntó El ganado Y eso no estaba En su cuenta Ay pobrecita Esa clienta Tenía dos novios En la fiesta Y un novio De eso era yo 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 Ella me jaló Desesperada Me pidió Que no dijera nada Que ella se había enamorado De mi Pero que ella estaba Ocupada Y que me quede Callao Que el que come Callao Come dos veces Me lo dijo Al verme Y que no le fuera Se un show Fue lo Así me dijo Pero es una historia De la vida real La vida real Claro Que no le fuera A hacer un show Y le dije No mi amor Que te voy a hacer El show Yo Disfruta Tu ven aquí Y mañana Nos vemos otra vez Esa es la palabra Que hablaba yo Con Edilberto Castillo Es una bandidez Pero Edilberto Castillo Pero Edilberto Castillo Entregó las armas El señor Edilberto Entregó las armas Ya hace rato Sí, sí, claro Él es un hombre nuevo Claro, totalmente Bueno, Carlos Mañana sábado 20 de julio Será su presentación En J.R. ¿Desde qué horas? Yo pienso que Desde las nueve de la noche Ya estamos ahí En J.R. Esperando el turno Pienso yo que arrancamos Como tipo 10 y medio Perfecto 10 y medio, sí Para interpretar Todo el catálogo Sí, canciones de mi autoría Obviamente No podemos descuidar Esos maestros De Omedes Díaz No podemos descuidar Imagínate Descuidas las raíces Y se te cae la estantería Como dicen Claro Entonces yo pienso Que interpreto mis canciones Y también canto clásico De los maestros Repertorio variado ¿Y quién más va a estallar En J.R.? No, no, no Ese es un sitio Como es un sitio muy pequeño Es un sitio muy exclusivo Tiran un solo artista En una noche Ah, no, pero bacano Entonces hay que ir por allá Para J.R. Leonardo Sí, claro No, ya tenemos La mesa reservada ¿Y hay dónde Parquea la burra ya, Leonardo? La burra blanca Sí, yo creo Claro, un parqueadero Bastante amplio Claro, compadre Lo que es malo Es que usted sabe Que ya se hace Popó ahí No importa No importa Eso ahí se manda a limpiar Ah, bueno, listo No importa Bueno, Carlos La recomendación El consejo Para todos esos Artistas Compositores Cantantes Que desean surgir Que están buscando También un Un espacio Así incluso Como el mismo Inocencio Que apenas están Renaciendo O están naciendo La música de Vallenata Parque Leo Yo pienso Que insistir Es la clave De esto De la música Si la gente O los nuevos Compositores Que estaban buscando Una oportunidad Supieran Cuántas veces A mí me dijeron Que no Yo creo que Ellos sí Lo podrían intentar Porque parque Me cerraron la puerta Como unas 15 veces O más Quizás Hubo un caso De un cantante Que me dejó Esperando Cuatro noches Seguidas Fuera del estudio Y me decía Mañana Vente mañana Si mañana Vamos a tener Y vamos para adelante Compadre Entonces Insistir Insistir Ese es el consejo Para las nuevas generaciones Que vienen escribiendo canciones Que ahí está Dios Que respalda siempre Perseverancia Oiga Quiero que despidamos Inocencio Esta sesión de farándula Con Carlos Amariz Con otra de las canciones suyas Creo que está Tengo No da pa No Tengo No da pa mamá No da pa mamá No da pa mamá Carlos Tú da pa mamá Carlos No sé No le puedo responder No te voy a poner No te voy a poner La historia Carla da pa mamá Si claro Leo da pa mamá Si señor Yo también doy pa mamá Carlos Lo que pasa es que Esta es una historia Esta es una historia De una vecina Que haga junto El alcalde me asusta a mí Así dicen los políticos también Ella tiene catorce hijos Catorce hijos Y todos Dan menos uno Peyo Entonces una hermana Se le empunta Y dice Bueno tú no das pa mamá Pero esa la cantamos Después Es la canción Así no da pa mamá Seguimos en el visor Se metieron los gavilanes Yo no sé lo que te pasa a ti conmigo Que me mira de una forma sospellosa Mire bien que sos novio es amigo mío Si nos pillas se nos va a formar la cosa Ojo que en tempa soy peligroso Me voy de frente No hago la espalda Si te atropello Va a ser una noche Yo no repito No hago parada Ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay A mí no me lo echa Ojo que no quiero un ay, 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 ay Ay, 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 ay Ese cuento es que me enamore A mí no me lo echa Te la canto muchachita Que no hay margen Haré errores Hoy te doy con merecido Pa' que el resto es que hay un hombre Ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Ese cuento es que me enamore A mí no me lo echa Ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Ese cuento es que me enamore A mí no me lo echa Ay, 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 ay Y un cariñito En el visor Te diviertes y te informas Oye Vale, vale Habla tú o lo digo No, no, habla, habla Habla tú Quíllate Tú vienes acelerado Quíllate a veces, ¿verdad? No, tú sabes que yo siempre ando Volando En este momento voy llegando a Cali ¿Me entiendes? Loco Ahorita que hablábamos Muchachos Con ustedes Y estábamos hablando ¿Quién fue el que tomó el tema De los conjuntos residenciales? ¿Sabes? Esa nota de las aguas Y la vaina Yo, yo Acá me acaba de escribir un amigo Y a quien le mando El PT Un abrazo hermano mío De los míos ¿En qué parte? En Barranquilla Me dice No, como me está viendo en directo Van Me dice Eso se está presentando acá En el conjunto cerrado ¿Me entiendes? Y un saludo muy especial Para esa gente de ese conjunto cerrado Loma María Se llama El conjunto cerrado Para ahí un abrazo Loma María Loma María, claro Sí, claro En homenaje a la señora María Queda al lado de Lomas Turbas Son dos conjuntos cerrados Que también ellos dicen Que se está presentando Ese problema ya De las aguas residuales En Lomas Turbas Y Loma María Sí señor Y ahí tuvimos A Carlos Amariz Que cantantazo ¿Qué compositor es eso? Se fue tremendo Entrevista bacana En Sipote Mondongo Sí, sí Fue muchas alturas Muchas alturas Esa que yo me pegué ¿De qué? Este De allá De Mondongo Muchas alturas De Mondongo Ese es el papá Mi compadre El que hace esa sopa El mismito Las hace Y hoy viene Hoy viene Este ¿Aquí lo vieron? Usted metiéndose un pedazo Hoy viene también Si viene mote Queso especial Especial mote Queso Sí señor Y hoy estuvimos allá También Amorzando con mote Queso Allá en Sipote Mondongo Oiga aquí Imagínense que a uno Si le pasan cosas Aquí ya Este Leonardo muchacho Oiga el cacho Es fregado El cacho Eso si está de moda Y eso es una cosa ¿Usted la pegó o qué? Leonardo Yo me conseguí Con una muchacha Leonardo Sí señor Leonardo Esa muchacha Era más fácil Que la tabla de luz No Leonardo Esa muchacha Uno le decía Era fácil Uno le decía Ella siente si se acostaba Leonardo Y yo no sé por qué Me metí yo con esa muchacha Y además metió yo con ella Leonardo Y todo el mundo me decía Pero es que el cacho A veces lo pone a uno Que uno no cree las vainas Y uno la está viendo Y es lo que es un primo Lo pone como Shakira Sordo, mudo Ciego, sordo y pudo Y pendejo Lo en ciega Ese hijo de Venancito El hijo mío mayor Esa fue la primera mujer Que yo tuve Leonardo Que de excepción Yo trabajaba Leonardo Yo trabajaba Allá en En Criquita Alegre Ese es un pueblo Que queda después De caga junto Yo estaba en Criquita Alegre Trabajando Y se me ha olvidado En la machetilla Y me ha regresado Para la casa Leonardo Yo que me regreso Y la encontré Toda sin ropa Leonardo Así como Ajá Y llegó de sorpresa De sorpresa Una en la tarde Y la changleta suya Mojada No Y ella a sudar Leonardo Estaba haciendo calor Sí Yo le dije Algo Carajo Tú que haces así Tú que haces así Ahí desnuda En la cama Tú vas a sudar Peluca Papi yo creo que me está En un infarto Que me siento mal Este calor Que está haciendo Así como Dice Que hay en el escaparate Tú sabes Cómo son los niños Que hay en el escaparate Papi hay un monstruo Y yo oye Pero todos los pelos Le dicen una así Y yo oye Eso no es monstruo Que tu mamá está mala Ya hombre No papi vamos Que hay en el escaparate Hay un monstruo Dime voy yo a ver Y ese es lo que tenía asustado Oiga mi compadre Álvaro Metió ahí Leonardo Sí Sin camisa Y sudable Álvaro 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 Digo yo que Compadre usted Usted sí Me puse Leonardo Eso a mí me dio rabia Más sano el niño Claro Leonardo ¿Cómo usted va? ¿Cómo usted Está viendo cómo está La mujer mía de mal Y se va a poner A asustarme en pelado Ahora No, no, no Esa vaina Esa vaina Violeo Carla Vendible 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 Esa vaina Esa vaina La mujer mía La propiedad que yo tuve Imagínate Yo me paraba en la cama Y le decía Cuidame el puesto ¿De él? Y una vez Yo salgo así Y me pasó lo mismo Que el viejo Inocencio ¿Me entiendes? Salgo yo Y ese día No sé qué fue lo que pasó En el trabajo Me tocó regresarme ¿Vale? Y loco Cuando llego a la casa La mujer mía Con otro La tenía Hasta donde Dice madre En Japón Y cuando yo Aro la puerta En el cuarto La veo Esa vaina Que impacto Tan grande Y le dije Así Así era Que yo te quería Coger Y me dijo Oye Y nunca podiste La gran porquería Este sí Oye Y yo sin embargo Leonardo Seguí viviendo Con esa mujer De Alberto Yo no la dejé Son masoquistas Ustedes Claro Leonardo Y un día Estamos Estamos acostados Así como sábado Para domingo Estamos acostados Los dos Y cuando yo ¡Ay corre! ¡Corre mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! Corre! Arranco yo a correr Leonardo Y me vuelo Al patio Leonardo Cuando yo voy Llegando a la plaza Caga Junto Bueno pero si El marido Ya soy Y tú no te rías Mucho Le dije Tú sabes También También Yo invito A mi compadre Carlos Como todos Lo vieron Ayer La fiesta Caga Junto Que allá Es la fiesta De San Poteste Edisberto Un santo bueno Es el santo De allá Es el santo Murió apuñalado Sí San Poteste Es el santo De allá De Caga Junto Y no sé Y la fiesta Se llama La fiesta De la miel De vaca Eso lo vamos A hacer En Caga Junto Todos están Conte A ver Te invito Eso es para Comienzos Finales de diciembre Yo les estaré Avisando prontamente En mi mandato Porque como todos Bueno sabían Ya que nos escuchaban Yo soy alcalde De Caga Junto Elegió Leonardo Con 16 votos 16 votos Saqué Y hay 18 votos Yo saqué 16 El mudo Que era el contrincante mío Y la mujer Votaron por ellos mismos Pero el mando de una No el mudo Yo lo tengo ahora En relaciones exteriores E interiores Yo lo tengo ahí Para que más Dialogue con la gente Dialogue con así Con quien más En su lengua Yo lo entiendo Leonardo Clarito Oye Leonardo Hablando de esto De todo esto Del 20 de julio Yo he estado Sabes que estoy estudiando En la nocturna aquí Ya yo estoy estudiando En la nocturna De noche En la nocturna de noche Sí señor Yo estoy terminando Hay que aclarar ¿Vale? Sí Y estoy terminando El bachillerato Leonardo Y yo leyendo eso Que es que eso fue Una Eso fue tremenda pelea Leonardo ¿Dónde? Eso fue del 20 de julio Y la gente no sabe Que es por qué Se celebra el 20 O sea usted sí sabe Claro Leonardo Y no te diciendo Que yo estoy en la nocturna Claro Porque nosotros consultamos ¿Y qué fue lo que pasó? Mire Resulta Dale a Pablo Salcedo Que él estuvo Y presenta Pablo Salcedo Pablo Salcedo Él estuvo de esa pelea El florero era de él Sí Ese era Ese era El florero de ¿Sabe lo que iba a echar Pablo Salcedo Ahí en el florero? En el florero Azúcar 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 Esto fuera en esta época Carajo Se las tiraban de los chachos De los alzados Y no sé qué Iban a poner ¿Qué más impuestos Leonardo? Entonces Habían unos 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 Los hermanos monos No, no, no Rubio Rubio Eran los hermanos Esos rubios Y fueron a pedir Una tinaja Allá No, que para que nos preste la tinaja Que estamos haciendo una fiesta Y tal, tal, tal Donde un malcito Que le decían el llorón ¿No era el florero? Era el florero El florero de llorente De llorente Ah, no era el llorón Bueno El llorón es el llorente Entonces No, que tal que no me preste esa vaina Porque es que yo aquí no estoy prestando El man traía eso De maicao De maicao De maicao Si en esa época Se traían eran las cosas de maicao El man traía eso de tinaja Entonces no quisieron tener tinaja En el tira y afro Se cayó el La tinaja Ese florero Ese verdad Y de ahí se afumó la pelea Oye ¿Sabes que no sé qué? Y tal Y cogieron y metieron preso A todos esos manes Virrey en ese entonces Que era el que mandaba Ese man lo mandaron Otro Vaya se va a su España Que no sé qué Oye Que de todas maneras Oye José González Se llamaba el que no quiso prestar El florero José González Familiar de Laura González De la doctora Laura González Sí De la doctora Laura González Entonces esos González Son así Leonardo Sí O sea les gustan los floreros Pero la amiga Tuvo que ver Luis Carlos Florero Con esta vaina Ah Luis Carlos Florero Luis Carlos Florero Ah Luis Carlos Florero Entonces y se formó Leonardo Y se formó Pero mucha gente Oye Y lo más sorprendente Leonardo Es que usted le pregunta A los niños que están estudiando Hoy en día En el bachillerato En la primaria Que se celebra El 20 de julio Leonardo Y no todo mundo ¿Por qué se celebra el 20 de julio? No por la independencia Entonces en el colegio Los profesores dicen a los niños Mañana traiga la bandera Y traiga la bandera Y la camisa de la selección Colombia La camisa de la selección Colombia Pero no le explican el pelado Que eso fue tremendo Leonardo Eso fue palo y garrote Porque en ese entonces No había que arma de esta que hay Ni nada de eso Ajá Sino que habían Era puro Garrote Palo Y se dieron entonces También la primera vez Que me pidió la profesora Me dijo Mañana trae la bandera Trae la bandera Y yo le digo Yo no me digo La que la va a la ropa La bandera Oiga, pero ahí no estaba Yesurún en esa pelea No, no, no Estaba por ahí Yesurún no Todavía nada Yesurún es paisano del Quilla Claro, barranquillero Y era puño Así es, me entiende Claro Un man bacano Un man bacano ¿Entiendes? ¿Hablamos de lo que le pasó Al viejo Ramos O qué? ¿Hablabas del mambo? No, no Hablamos No, pero entonces Dígame Oiga ¿Qué sabe usted Del viejo Ramos? Edisberto No, no, no Oiga Leonardo Edisberto Muchacho Usted sabe Allí en Cagajunto El hombre se conoce Por el sombrero Leonardo Usted usa sombrero Edisberto Carla usa sombrero Leonardo Bueno, Leonardo No creo que haya usado Muchos sombreros No No conseguí No conseguí La verdad no Leonardo Imagínate Leonardo Que el alcalde de Tuchín Córdoba Ajá Ese mal se pegó Una emputada Leonardo Ese si no fue el de las aguas Ajá Ese no hay que Ese peor Ese quemó un sombrero De esos huerteados ¿Tú te acuerdas? Era la Copa América Que estaba jugando En la Copa América El jugador este Que jugaba bastante Que fue en Brasil Que ran, ran, ran En que toda la mujer Ay, Richard Río Ay, Richard Río Se parece a Lenín Tiene el pelo así Ni Lenín y todo Alto como Lenín Alto así Y la melena Oye, Leonardo Y se ha Y se ha Como es que Se ha puesto Ese jugador Richard Río Un sombrero No sé si tú lo viste Un sombrero huerteado Y vamos a ver, Leonardo Que el sombrero huerteado Era pirata Están pirateando Los sombreros huerteados Entonces Alcalde de Tuchín En manse el puto Leonardo Y salió y quemó El sombrero, Leonardo En protesta Para que no compren Sombrero Eso huerteado No, Richard Río Se lo puso Pero Richard Río Que va a saber Si él está en Brasil Leonardo Y él es paisa No No es paisa Entonces no se No, pero las redes sociales Ha nacido un algarrobo En el confedio Si, si, si Se caga juntos Lo pusieron como de manabra No, pero mire De lo que dice Inocencio es cierto Pasa Yo creo que es la segunda vez Que pasa con el sombrero huerteado Deben poner un sombrero original Compren Debe ser el momento Para que le compren Esa es una tierra Que se ha caracterizado Porque hace los sombreros Que le han dado la vuelta al mundo El sombrero huerteado En el que le ha dado la vuelta al mundo Bueno Compren los sombreros originales No Es que hay unos que son como plásticos Ese es chino Yo creo que a este De Río Le faltaban como tres vueltas Este sí es original Este sombrero Pero este cago juntero Este no es tu chinero Usted caga juntos Lo hace ya la señora Marta Bueno Pero que han escuchado ustedes El sombrero Se conoce Por el número de vueltas 100 vueltas La cantidad de vueltas Y cuantas vueltas has hecho tú No, yo he hecho muchas vueltas Bacanas Por esa nota Aquí ya le dicen sombrero huerteado Porque poca vuelta Una vuelta rara El visor Donde lo que vemos Lo contamos Porque yo Al que pille Lo sabe Seguimos en el visor Elberto Mire lo que acabo de mandarle a traer O lo que le enviaron ¿Qué tal? ¿Cómo se ve eso? Mira esa belleza Suba lo más Este inocencio Ahí Me lo ha ido A una burguesa Mire la presentación De esa burguesa Ahora Póngale La salchipapa La salchipapa De la que Vamos ya De inmediato A hablar Súbalo un poquito Mire esa presentación Que hermosura Loco Pero la que está acá Alante No lo que está atrás Bueno mire La salchipapa Estoy yo Estos son productos De Deliciums Burger Y grill Queda Aquí en el local Valle Centro Donde están Las instalaciones De CNC Diagonal Alba En Colombia Ahí está Deliciums Burger Y grill Para que disfruten No solamente Las hamburguesas Las salchipapas Sino otro producto Por el olor Llegan Si se siente Enseguida Sí señor Ahí es también Combos Hay sándwiches Perros calientes O sea toda la variedad De comidas rápidas Ahí come Lenín Ahí come Lenín El cliente De allá El señor Lenín Sí señor Sí señor Bueno Entonces loco Como dices tú loco No loco Me han puesto ahora mismo Algo en esta nota Quilla Oye que me dejo Que esta nota Bueno que fue lo que le pasó Con su suegra Quilla La suegra mía La suegra mía loco Estuvimos por allá Fuimos a Hay un volcán Muy famoso Por allá Que te lundí a Antioquia Ya Claro Fuimos La mujer Los hijos Los pelados A pasear Volcán Hermano Imagínate Casi Casi que haciendo ilusión Y esa La lava Burbujeando Le digo Suegra No se quiere meter Ay tú por qué me quiere meter Porque usted se vive metiendo En toda vaina Usted se mete en todo Porque no se mete aquí En el volcán Oiga Lenín A mí también Son modidas A mí también me pasó Con la suegra mía Leonardo Que resulta y pasa Leonardo Yo tenía Yo tenía un burro Vallo Oiga Leonardo Y le han metido una pata A ese burro A la suegra Y pobrecita Falleció la suegra Oye ese poco De gente que estaba En la casa Y llegan los amigos Míos Llegó un amigo mío Y qué pasó A ellos Le digo No hombre Manito Tristemente El burro Vallo Le pegó una pata A la suegra La suegra falleció Y bueno Y bueno Tu suegra tenía Bastantes amigos Y ese poco De gente que No no Esa gente Me quiere comprar El burro El visor Donde lo que vemos Lo contamos Porque yo Al que pille Lo sabe Bueno le recordamos Que estamos Todos los viernes De 4 a 6 de la tarde Aquí a través Del canal CNC En las diferentes Redes sociales Como el visor Valle Dupar Bueno Carla Nos vamos Nos vamos Leo Muy contenta Como le dije al principio Por estar otra vez Aquí en el visor Y pues nos vemos El próximo viernes Ya sabe Conectadísimo Todos los viernes Se permite a las 4 de la tarde Edilberto Castillo Muchas gracias Nos vamos Pero nos quedamos Si señor Si señor Y durante la semana Vamos a estar Transmitiendo A través de las diferentes Redes sociales De cada uno De los personajes Que encuentras aquí En el visor Para que compartamos Lo mejor Que sucede En el visor Cada viernes Así que a seguirnos A seguirnos todos El visor Valle Dupar Y lógicamente También A través del canal CNC En Valle Dupar Ricardo Forero Elquilla Muchas gracias Gracias Y gracias a todos ustedes Y los invitamos Así como Dijeron nuestros compañeros Para que estén siempre Todos los viernes Con nosotros Ahí conectados Con el visor Con los diferentes personajes Y vienen muchos más Así es Señor Esto es apenas el inicio La brevoca De lo que vamos a hacer En el visor Bueno y ya se va En su burro blanca Inocencio Y señor Para que haga juntos Derechitos Nos vemos aquí los viernes A las 4 de la tarde Puntualito No fallemos Y en las redes sociales Leonardo En Facebook En Instagram En todas las redes sociales Leonardo Chao 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 El visor Donde lo que vemos Lo contamos Porque yo Al que pille Lo sabe Chao 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 Chao